A comienzos del pasado mes de junio pudimos ver el inicio de un nuevo impulso alcista que le llevó a FCC a superar la resistencia de los 17 euros. Esto nos confirmó el final del movimiento lateral de los últimos meses tras conseguir apoyarse en las inmediaciones de la media de 200 sesiones. A estas subidas del 20% le han seguido una corrección del 50%, lo que está propiciando la formación de un throwback al promedio móvil de 200 sesiones. Lo más normal por estos niveles es que volvamos a ver la vuelta del volumen y la aparición de una señal de fortaleza que nos confirme la continuación de las subidas. Así, es muy probable que veamos un ataque a los máximos del año pasado que presentan los 18,50 euros. La superación de este nivel de precios nos confirmaría la continuación de la tendencia alcista del medio plazo y llevaría el valor del IBEX 35 hasta los máximos anuales de comienzos del año situados en los 22 euros. El stop loss al movimiento actual lo podríamos situar en los 15,14 euros, precios del mes de mayo.